Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, investido ya lo ven presidente del Gobierno con 179 apoyos, tres más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Aplausos en el Congreso tras una votación con la que el candidato socialista consigue ser reelegido presidente del Gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha habido sorpresas en esa votación, un debate de investidura que han podido seguir en directo en un programa especial aquí desde las 9 de la mañana. Nos vamos a ir hasta el Congreso con la última hora donde está nuestro compañero Roberto Cámara. Adelante. Sí, todo conforme a lo previsto. 179 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención. Pedro Sánchez, revalida como presidente del Gobierno de España. Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día y en este preciso momento no ha sido fácil para vosotros y para vosotras como tampoco lo ha sido para mí. Así que gracias por vuestra confianza. La confianza es lo que damos cuando no podemos ver. También escucharemos todas las reacciones tras esa votación y además reacciones que han pasado por los micrófonos de Navarra Televisión. El líder del PP dice a Sánchez que esto es una equivocación, que España necesita estabilidad y que Sánchez será presidente, dice, el tiempo que quiera el independentismo. Un congreso de los diputados que ha estado blindado para evitar incidentes a las puertas de la Cámara Baja. Se concentraban varios grupos de personas para protestar contra la investidura y los pactos de Pedro Sánchez. Un diputado socialista ha sido agredido por unos jóvenes que le han lanzado un huevo. Nos vamos hasta la Cámara Baja donde está también Antonio Gómez de Olea. Sí, buenas tardes Blanca. Ha sido concretamente el diputado Herminio Sancho, quien ya fue conocido anteriormente por ese fallo que tuvo en la votación el investidura fallida de Alberto Núñez Hijo. Ha sido agredido con un huevo que le han tirado unos jóvenes. Así lo han confirmado fuentes policiales. Eso sí, van a denunciarles. Y también otra imagen. La justicia navarra sale a la calle. Imagen que hemos encontrado a las puertas del Palacio de Justicia pidiendo la separación de poderes y la independencia judicial. Y más reacciones que también vamos a encontrar con otras noticias que hoy les contaremos, como por ejemplo esa noche que vivimos ayer, una noche llena de emoción con la entrega de premios de Navarra Televisión. Una gala que pudieron seguir aquí en directo con todos los premiados y galardonados y que repasaremos enseguida. En Deportes, el ciclista Navarro Josué Echeverría de Caja Rural Seguros RGA ha sufrido un grave accidente por el que se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Navarra. El joven ciclista de Caja Rural ha sido atropellado a la altura del municipio de Isa. Enseguida les damos la última hora. ¡Gracias! ¡Gracias!